Pedaleando voy sin prisa, el sol brillando en la pista El viento sopla suave hoy y al pan sello voy Con cada giro me acerco, el campo verde descubro El río canta su canción, paz en mi corazón Llegar al pase en bicicleta, sentir su agua fresca Descanso y vibra perfecta, lleno de vida este lugar Los árboles me saludan, los pájaros me susurran A la sombra encuentro paz, naturaleza sin más El camino es el viaje, dos ruedas y un paisaje Cada pedala desamor, el río es mi canción Llegar al pase en bicicleta, sentir su agua fresca Descanso y vibra perfecta, lleno de vida este lugar Música El camino es el viaje, dos ruedas y un paisaje Cada pedalada es amor, el río es mi canción Música 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 Gracias por ver el video.